Se casó a los 25 años pero siendo virgen y cree que los preservativos no deben usarse y que a los chilenos les falta Dios. Es hora de amenazar a este verdadero rebelde, José Antonio Kast. Después de 12 años vuelvo a lucrar con la misma nota, pero esta vez para ver cuál es el perfil de los políticos en la calle, cuál es el ambiente que se vive con ellos, vamos a buscarlos y vamos a ver cómo resulta este ejercicio. ¿Qué opinión te merecen así a primeras personajes como por ejemplo José Antonio Kast? Me indiferente. Estamos viendo tu rostro que también manifiesta esto de que no te produce nada, es válido. ¿Podríamos mostrar ese rostro por favor? Me indiferente. ¿Es posible emitir un juicio así al mirar una fotografía solamente o por ejemplo acá? Es que mira por la cara de balsa que tiene. ¿Yo? ¿Balsa? No. Ahora tenemos el balsa que también nos quiere saludar. Hola balsito, ¿cómo estoy? La cara de balsa que tiene. No, no. Aquí está el balsito. ¿Te doy una cucharadita? Balsa, balsa, balsa. ¿Cara para José Antonio? Me indiferente. ¿Dónde un poco de risa? Acá nos rime un poquito a José Antonio también. ¿Qué opinión te merece José Antonio al velo? No, una muy buena persona. Chaquetero. La cara de balsa que tiene. ¿Tu opinión de José Antonio primero? Es una persona respetable. Me indiferente. Se nota que tiene educación. Me indiferente. ¿Qué le dirías aprovechando que lo tienes acá? No, que siga haciendo lo suyo nomás y para el bien de la gente, la sociedad. En ese sentido, ¿es una persona quizá que te es indiferente o es un aporte también a la sociedad? Un aporte, de todas maneras. Me indiferente. ¿Una cara para José Antonio? Mucho gusto. Muy bien, felicidad entonces. También te terminamos, muchas gracias. Parte de lo que se va dando acá y ahí siguen. Fíjense, genera una linda amistad también en lo que es este recorrido por las calles de Santiago. ¿Tu nombre? Jennifer López. ¿Tu opinión? ¿Jennifer López? Sí. ¿Cantante? Eh, no. Oye, ¿qué opinión te merece políticos como José Antonio Castro? ¿Qué te produce? Rabia. ¿Qué es lo que más te provoca rabia de su figura? Es él. 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 Él me da rabia. Él te da rabia. Sí. Rabia. Mucha rabia me da él. Mucha rabia me da mucha imputencia. ¿Qué le provoca la fotografía? Pinturita. Pinturita. ¿Qué concepto es ese, perdón? Que es un Lacón de Barrio Alto. Ah, ya. ¿Cómo se reconoce un Pinturita? Bonito. Bonito. Salúdelo. ¿Le presenta al bonito? Eh, chau. ¿Condiciones tendría, por ejemplo, para ser presidente? Mira, yo creo que tiene que ser inteligente, nada más. El que le da rabia en el fondo es él. 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 Él me da mucha rabia. Él. ¿Por qué tanta rabia? Mucha rabia me da mucha imputencia. Igual no tenía el contacto con él o por cómo lo veía en la televisión. Uno lleva por el concepto de ver. ¿Qué le dirías? ¿Qué? No me da tanta rabia ahora. Chaquetero. Respecto a los políticos, particularmente te voy a mostrar un político y me vas hablando de ellos en general. José Antonio Casas. Oh, perdón. ¿Pero qué te puedo decir? No debería estar en política. Perdóname. Esta es una persona demasiado para nosotros. Que se vayan a la... Ah, olvídate. No. Sí, porque estás realmente... Yo no sé si estás alterada contra mí, contra el sistema, contra los políticos, contra José Antonio, contra quién. José Antonio y todos los demás políticos mentirosos que nos tienen en la mierda. A ti, en la mierda estoy yo y en la mierda estás tú, en la mierda estamos todos... Todos los hueones. Están todos los hueones en mí en la mierda. Están carabineros aquí, presente también. Está bien. No, pero carabineros, un respeto hacia la institución. ¿Y hacia José Antonio también? Sí, un respeto. José Antonio, bien, pero no bien. José Antonio y todos los demás políticos mentirosos que nos tienen en la mierda. ¿Tu opinión de José Antonio ahora que estuviste un ratito compartiendo con él? Un ser humano es un ser humano siempre, te fijas. Son las políticas, los valores que él está diciendo, no al aborto, homofobia, etc. ¿Qué es rescatable José Antonio? ¿Qué opinión te merece? Huermoso. ¿Y de presencia qué te provoca? No, pues, huermoso lo que estoy diciendo. Con eso basta, vos. Se despide entonces. Nos despidimos ya, chao. ¿Una onda, flaca? Está la zorra la mina.